que se van a empezar a aplicar a partir de enero. Elita, bienvenida, muchas gracias por venir. No, al contrario. ¿Juicio político a Cristina Fernández de Kirchner? ¿La coalición cívica lo está encaminando? La verdad es que es un juicio que hoy no tiene mayoría, pero que va a tener eventualmente los dos tercios el año que viene. Ustedes saben que siempre hay que anticipar una jugada política, ¿no? Entonces, la presidenta, de hecho, del país, porque ha anulado totalmente el poder presidencial, está con una angustia enorme, porque ella conoce el tema jurídico. En consecuencia, la causa de vialidad, que en realidad es la vieja causa nuestra que quedó en Ercolín y que no se animó nunca a pedir estos expedientes, cuando viene Iguazel, manda los expedientes. Y se mandan las declaraciones de los funcionarios de la AFIP. Y entonces ahí está el dictamen de... donde está el informe con los sobreprecios. Y ella no puede salir de allí. No puede salir de una condena en la causa que se está llevando ahora y que va a tener sentencia en febrero. Su desesperación es que la Corte no resuelve recursos que efectivamente no son sentencia definitiva. Y ya lo dijo en otros casos. Entonces, la desesperación, ella vino para garantizarse impunidad. Esa fue la única misión que tuvo... Sí, sí, sí. Pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones. Porque, miren, si viniera un indulto del presidente, se cae el presidente. Si ella llegara presidente y se autoindulta, es nulo. Y no hay indulto para los delitos de corrupción, porque son traición a la patria en los términos del 36. Y porque ya la Cámara, este es un homenaje a Apolo Schifrin, la Cámara Federal donde nosotros nos presentamos como amicus en La Plata, ya determinó que los delitos de corrupción son imprescriptibles, con lo cual no son indultables como los delitos de lesa humanidad. Pero ella habla de lo fair, habla de persecución. No, no, no. Acá son ladrones. Ahora que me quieran contar que no son ladrones, que expliquen cómo un chico tiene 100 millones de pesos. Está un chico que estaba en los bares. Digo, esto es así, yo la conocí, además... Pero yo no quiero entrar en la cuestión personal, porque a mí lo que me interesa es garantizar las instituciones. Entonces, por un lado tenemos un gobierno sin autoridad, un ministro de Economía que está negociando con el fondo, pero donde toda la carta de intención, y esto lo quiero decir a todos, pone como condición, porque esta es ya una jurisprudencia actual del fondo, la estabilidad institucional y la lucha contra la corrupción. Por eso Guzmán pide que en el plan plurianual acompañe la oposición, pero es que hay una precondición. Ellos no están asegurando las instituciones, no están asegurando la lucha contra la corrupción, están desestabilizando las instituciones, y en consecuencia la precondición incluso, para que la oposición pueda acordar un plurianual, la rompe Cristina, en el sentido de que la precondición que nosotros ponemos, que juntos por el cambio, es el acuerdo institucional. Lilita, ¿en qué se basa el poder real de Cristina Fernández de Kirchner hoy? En la venganza y en el miedo que le tienen. ¿Quiénes? Los propios peronistas. ¿Por qué? Por los recursos. ¿Qué recursos? Miren, Cristina generó siempre miedo, yo la recuerdo cuando éramos compañera de banca, ¿vieron que un día dijo, témanla a Dios y témanla a mí? Por su excesiva violencia. Nadie tiene capacidad de respuesta frente a la violencia de Cristina. Entonces, muchos hombres del peronismo, yo lo vi siempre, le tienen miedo, tienen miedo a su locura en realidad, tienen miedo a esa agresión que no tiene respuesta desde una visión educada. Lo vivía en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por ahí decía cosas con supuesta autoridad, de cosas que no sabía, y se me iban de Abancalán, y se me iban todos los otros integrantes del PJ por su agresividad. ¿Hoy pasa algo similar con Kicillof y los intendentes peronistas? Pasa igual y también con los gobernadores de provincia que dependen de los recursos. Es decir, nadie quiere su venganza, porque ella carece de límites. Lamentablemente es una pena, pero es ya una mujer fuera de cualquier sentido común o sensatez. ¿Tenés algún buen recuerdo de cuando eran compañeras de banca? Sí. ¿De qué tipo? Bueno, yo siempre tuve una gran consideración con ella. Yo era una jurista muy reconocida. Ella se decía académica. Por supuesto que cuando ella habla de otros temas, uno cree que sabe, pero cuando uno está en el tema propio, por ejemplo, alguien que sabe de energía y habla ella, sabe que dice disparate. En mi caso, que yo era profesora titular de Derecho Constitucional desde los 26 años, 27 por concurso, sabía que ella no sabía derecho. Pero habla como si supiera. Lo que sí es peligroso es a Nini atrás, que sí sabe derecho y sabe operar para el mal. Pero de todas maneras... ¿De toda la vida opera para el mal Zannini o tuvo algún cambio? No, no, siempre fue así. Él es un hombre inteligente, es perverso y le ha manejado toda la estrategia jurídica porque ni él ni Cristina son capaces de eso. Si su cabeza jurídica para todos estos traslados, para todas estas cosas y estas nulidades, pero bueno, yo también sé un poco de ajedrez y también sé un poco de derecho. Así que esto va a terminar bien. No hay posibilidad ninguna en materia de anticorrupción que con todas las pruebas que existen, sobre todo en los córdones viales, y nosotros habíamos denunciado a Huberti y los beneficios a Báez con obras no terminadas y pagadas, con obras no hechas y pagadas, es imposible que no haya condena. Elita, Alberto Fernández habló... Segundo, es imposible que no haya condena en una causa muy bien sustanciada por Casanelo y que también va a tribunal oral. Y falta la causa más grave de la Argentina, de la que nadie quiere hablar, que es la causa de la muerte de Nesman. Hoy tendría que estar procesado Berni por ensuciar el crimen, tendría que estar procesado Di Santos. Yo le entregué a Pablo Lanusa incluso las fotos de seguridad interna de quien trabajaba antes en seguridad allí, donde entra una persona antes de la Gomarsino, donde alguien de la prefectura se lleva efectivamente los documentos, Campos está al costado y sabe... ¿Quién entra antes? Es un chico de pelo largo, de rulos, pero se ve en las cámaras y está en la causa. Tallano ya hizo los cruces, confirma todo lo que yo digo, la organización, la inteligencia es iraní, que está prácticamente instalada a tal punto que Uruguay tuvo que expulsar a dos o tres, porque todo prácticamente está tomado en Montevideo por los iraníes. La conexión objetivamente era con Milani y con Aníbal Fernández y con Pocino, que es el que habla desde la mañana. Pocino y Milani eran medio parientes, porque yo creo que la hija de Milani, ¿cómo fue? La hija de Pocino estaba de novia, hola... Bueno, había un parentesco ahí con Nilda Garré, por la cual Pocino se lo presenta a Milani, y ahí hay un grupo, ¿no?, que nunca se llegó a investigar, pero yo dije, miren, Milani no me mate, Aníbal Fernández no me mate. Esos dos días también, donde instruyen a la custodia, es todo muy evidente. Este es un crimen internacional. ¿Por qué decís que nadie habla? Tallano está trabajando bien, pero avanza despacio, porque realmente toda una sociedad tiene que respaldar a Tallano, que está trabajando bien, tiene la causa delegada. El problema que tiene Tallano es que una vez fue secuestrado un hijo, para que mande la causa del enriquecimiento ilícito de Cristina a Santa Cruz. Entonces debería haber una organización no gubernamental, y además con influencia internacional, que en esto estoy trabajando, para que se crimen. Ahora hay, no un llamado con ese, es un suicidio, hay miles de llamados de Cristina y Berni esa noche, y el día anterior. Así que de esto no se sale. La causa de los cuadernos se ha salvado. ¿Temías por la causa de los cuadernos? No, pero sí, lo que pasó, nos quisieron involucrar de una manera, se imagina que yo soy enemiga del Magdalani, en el sentido de haberla impugnado cuando fue a la comisión bicameral, por su relación con Larcher, en el Cantre Abril, íntimos amigos, cuando Larcher estaba con Cristina. Segundo, lo impugnamos al jefe de la AFI, y a Magdalani, los senadores de la coalición cívica en el Senado. Yo no la saludé mientras fue diputada nacional. No la miré. La única vez que me equivoqué, porque pensé que era la SIDE, no era la SIDE, fue en un momento que la llamé y dije, reconozco este error, nada más, pero esto no significó para nada que yo considere una persona totalmente incorrecta, superficial, sospechosa, y cuando estuve en Paraguay, en una visita oficial, tuve que eludir a la Embajada Argentina, porque ahí había gente de Magdalani, pero yo tuve audiencias oficiales, con el entonces procurador, que estaba investigando una empresa que está ligada a Garceraín, que a su vez es el íntimo amigo y compadre, el testaferro de Aníbal Fernández, estuve con la Ministra Anticorrupción, que es hermana justamente de la jueza fiscal, donde Biorse, que es pariente directo de Magdalani, negoció la venida, la entrega, de este hombre del triple crimen, que, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero sí salió publicado, ahora lo buscamos con la corrupción. El que quedó sin, realmente fue acusado por la efedrina, porque era un gran importador de efedrina, pero quedó libre del crimen, que es el que lo saca a cerra. Entonces, hay muchas causas de las que no pueden salir. Y están ahí, no se pasa. La corte no hay número para juicio político, y en todo caso, hay un solo juicio político, que sí tendría andadura, que es el de Lorenzetti, donde se podrían conseguir los dos tercios en diputados. Entonces, ¿qué hace Lorenzetti? Lorenzetti negocia con Fernández para sacarlo a Rosencrantz y arreglarle las causas, porque también hay mucha investigación sobre 300 sociedades vinculadas a la salud que conectan toda la trama de negocios a través del Hijo y los negocios de la salud con Parra en todo el norte de Santa Fe. Y esto está en instituciones del Estado. Yo no accedí a la documentación, pero está. Pero está y queda abierto. ¿Te sumás con una pregunta? Sí. Volviendo al inicio de esta conversación que tenía que ver con el pedido que van a presentar de juicio político contra Cristina Kirchner, hace un ratito lo escuchábamos acá en Terapia de Noticias a Germán Garabano, que decía que él no estaba de acuerdo con que el camino fuera de juicio político. Mire, puedo contestar. Germán Garabano es un imbécil. Cuando yo digo que Germán Garabano es un imbécil, digo que es una persona falta de inteligencia. En la alianza, perdón, cuando estuve en Juntos por el Cambio, yo le pedí dos veces el juicio político. El señor Garabano es el que evitó ordenando que no se requiera la acusación de dos fiscales de la AMIA. Es el que sacó, obligó a la única persona, que era la querellante, porque yo le entregué mi jefa de gabinete, hoy diputada nacional, Mariana Stilman, para que solucione el juicio de la AMIA, porque no estaban, y ella se hizo cargo y después interfirió. Hubo, hubo llamados de la vicepresidenta. Yo fui llamada, yo los recibí a los fiscales, le dije yo no hablo con la querella, y él le inició un juicio, porque decidió renunciar por la presión, para no acusar a los fiscales y alivianar la causa AMIA, y yo lo denuncié a él, y le pedí el juicio político, porque en realidad forma parte del encubrimiento. El Estado no, finalmente la Cámara lo condenó, pero no los acusó. Mi lista, mi consulta iba dirigida a, bueno, Garabano fue... Mire, Garabano no es político, no tiene la menor idea de los tiempos políticos. Bueno, fue durante toda la sección de Mauricio Macri en el Ministro de Justicia. No, no fue, fue un mandadero. ¿De quién? De Macri y de los que operaban en el ámbito judicial. Es un mandadero, es un pobre chico. Así que no me hagan contestar, porque tengo el juicio político, tengo la denuncia penal, realmente echó a cima de vila, porque todo el grupo que asesoró quería la acusación, la cambió, desintegró la unidad AMIA. Lo que hizo Garabano es un desastre. El segundo, ustedes recuerdan... ¿Y por qué Macri lo apoyó si fue durante... Eso es una pregunta que tiene que responder Macri. ¿Pero lo conversó con Macri? Por supuesto. Es mal, le pedí el juicio político. Lilita, vamos a sumar a... Y le hice denuncias penales. ¿Y después habló con Garabano, más allá de la parte judicial? No, no, yo... ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a decir, el grado de superficialidad, de ignorancia y de venalidad, y de amigos, que existe en la Argentina, hace que uno tenga que dejar de hablar. No sé si es malo, pero es imbécil. Lilita, vamos a sumar al presidente Alberto Fernández con una declaración de la cual nos interesa particularmente su opinión. Veamos qué es lo que decía. Todos ustedes saben cuánto yo valoro y quiero a Hugo. Hugo es un gran dirigente gremial. Nos hicimos amigos en años en que él ya era dirigente gremial y buscaba y peleaba por los derechos de sus representados y yo era jefe de gabinete. Y la verdad es que no hubiéramos podido hacer lo que hicimos con Néstor si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT en aquellos años. ¿Qué opina de estas imágenes? Es que efectivamente son íntimos amigos. Miren, el señor presidente efectivamente no muestra ninguna competencia ni para ser hombre ni para ser presidente, pero hay que sostenerlo porque es el hombre elegido para ser presidente de la Argentina. Y la verdad es que siempre fue esto que fue, un lobista. No se olviden que empezó con Cavallo. Le es capaz de acordar con cualquiera, pero yo no le tengo rencor. Es el hombre que más me persiguió a mí. Las mayores operaciones, incluso en sus relaciones con algunos editorialistas, un editorialista de Clarín fueron terribles, la operación de Enrique Oliveira que fue falsa, la persecución. Un día me mandó Balito Robay y me dijo o accedes al ser ministro de Justicia o juez de la Corte o en nombre de Alberto Fernández me dijo o te eliminan y yo le tengo miedo al PJ. Y yo le contesté a Balito, Balito lo puede decir. Yo voy a ser linyera, Balito, pero nunca voy a ser cooptada por un ordinario con bigotes y además chanta. Pero esto lo retiro ahora porque es el presidente de la República. Ahora, sin rencor, es lo único que tenemos. Todo lo demás, ustedes vieron que un día dice una cosa, me preocupa mucho la salud del presidente porque en este sistema de decir, de no decir, de no hablarse, de hablar con Cristina, es un gobierno sin rumbo y sobre todo es un gobierno sin autoridad. Autoridad no tiene él porque miente todos los días. La mentira te saca la autoridad. Yo por eso ya presenté las horas completas. Dije acá, está cada uno de mis discursos, de mis denuncias y me pueden decir cualquier cosa menos que me contradije en alguna oportunidad salvo mi cambio en la ley al arrepentido que una cosa fue 15 años atrás y cambié con el avance de las mafias y los resultados que había en el mundo. Lilita, esta imagen, la que estamos viendo ahí, que está, Cristina seguramente la viste la semana pasada. Cristina, cuando sus manos obran, cómo obran, miren cómo está. Miren cómo se les mueve la pierna, miren cómo está. El estado de tensión de Cristina es indescriptible. La cara de Cristina muestra una cara de venganza y de un enorme resentimiento que no le encuentro ya a esta altura no le encuentro, me da mucha pena, pero es esto. Mercedes Marcolpont denunció una persecución por parte de la AFIP de Macri contra Cristina. No, la AFIP de Macri lo que hizo, la AFIP de Cucholi que fue un gran dirigente y de Abad que nadie puede discutir que ha sido el mejor funcionario público de la Argentina, nosotros se habíamos pedido que se investigue, es decir, lo que no se investigó antes y lo echaron a Messikovsky, ¿recuerdan? Bueno, se siguió investigando. En consecuencia los funcionarios de la AFIP fueron y declararon. por eso que aunque se retire de la querella la AFIP ya no sirve y ella la acusa de traidora, lo que la obliga Marcolpont a iniciar una denuncia de persecución, pero lo cierto es que ya declararon funcionarios de la AFIP sobre la situación de Bay, sobre la situación de Cristóbal López, estamos avanzando mucho con Echegaray, ya hay una causa y creo que también hay que avanzar en una causa que son las de Jai, ¿se acuerdan? Que se obligaba a dar coimas, bueno, esas coimas de las de Jai se cobraban en un edificio de Puerto Madero que todo el mundo está escondiendo toda esa información con las sociedades y las tarjetas que integramos cuando acusamos a ellos y a Ramos Padilla, donde efectivamente estaba D'Alessio y donde efectivamente había otro que se decía abogado pero el local lo manejaba Marcelo Mayo, jefe de Hinchadas Unidas y lo manejaba Rudy Ulloa, ahí se cobraban, no se olviden que Chegaray era socio de Rudy Ulloa, ahí se cobraban las coimas de las de Jai y yo realmente lo recibo a D'Alessio porque es sobrino Andrés D'Alessio, uno de los más grandes juristas de la Argentina, amigo mío de los años 80 porque era secretario de la corte, es el autor de la doctrina del árbol envenenado, ha sido decano de derechos, ya ha sido jurado incluso en concursos de derechos humanos del padre de Ramos Padilla, un hombre bastante maleducado, guarango, estaba asesor de Alfredo Bravo, entonces, ahí se demuestra cómo hay que seguir investigando ahí y ya estamos en quienes lavaron el dinero por parte de llegar ahí, pero no podemos decir nada ni el lugar donde está. No, está en marcha. Lilita, Ramos Padilla en el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿qué implica? Bueno, lo de Ramos Padilla, primero hay que reivindicar y hay que defender la libertad, miren, yo puse las manos en el fuego el primer día de Daniel Santoro, creo que el error, que tuvo una reivindicación enorme con un fallo, el único error fue que al ser hijo, al ser sobrino de Andrés, yo no pensé que era un mafioso, lo que pasé me pareció un poco delirante, por eso yo desligo de toda responsabilidad a Pablo Oliveto, porque yo lo escuché dos minutos y miren lo que me di cuenta, él me quería vender cosas mentirosas del triple crimen, porque él dice yo sé cosas del triple crimen y me empieza a hablar, incluso me nombra Menchi, que está con él en la asociación ilícita, inmediatamente como nosotros, yo conozco esa causa con las presiones de Aníbal, con las presiones de la mujer, incluso miren, no, este bidón no pide la detención de este hombre que después está fuera por orden de falvo, están las pruebas de los fiscales, había sido que ahora después entendí, yo me desligo y lamentablemente por ser presidente de bloque, por tener además ser fundadora de Juntos por el Cambio, a la gran investigadora que tuvimos nosotros durante todos los años que es Paula, y que además es una persona tan noble y tan buena, hijo de Andrés D'Alessio, pero ella le pide, él que denuncie lo de gasoductos, creo, y nosotros dijimos ya no, nosotros ya hicimos todas las denuncias, no, entonces después se va unas veces a la aduana, dice que es amigo mío porque Daniel lo lleva una tarde a mi casa por el tema del triple crimen, cuando uno investiga, obviamente recibe a personas, muchas cuales están incursas en delito, ahora, yo soy funcionaria pública y yo inmediatamente anuncio, lo que pasa es que me di cuenta que no era agente de la DEA, me di cuenta inmediatamente que me estaba vendiendo mentira, pero él sabía cosas porque él formó parte del gobierno de Infran y él formó parte del gobierno kirchnerista y él también formó parte de esa, del cobro de las Dejai, están todas las tarjetas, ¿qué hace Martínez de Giorgi que sustituye a Bonadio? Dice, Carrió no puede ser querellante porque finalmente el delito, el delito de obstruir la causa de los cuadernos no llegó a cometerse, claro, porque lo anticipamos, pero la otra parte de todo el cobro de las Dejai, de las tarjetas, de Rudy Ulloa, de la conexión con Ancho Garay, con Ancho Garay tiene que ser investigada, eso está cubierto. Después ya hay denuncias hechas que seguramente las puede explicar Paula y Juan con mayor precisión, en la misma causa de la obra pública que trata ella de nulificar, ¿por qué? porque los únicos funcionarios, funcionarios públicos que tienen exención de arresto son los diputados y senadores, que se hace justamente para no alterar el cuórum de las cámaras, ¿se acuerdan cuando detienen al EMA? A vos te detienen a cuatro diputados nacionales y te cambian una ley. Ahora, por eso es que frente solo al arresto, antes de arrestar, vos tenés que pedir el desafuero, antes no, antes tenían el expediente guardado y entonces no había juicio. Cuando yo fui Presidenta de Asuntos Constitucionales sacamos la ley que dice no, ustedes van a juicio, van a indagatoria, pero los únicos que tienen exención de arrestos son ellos. De modo tal que no tiene fueros. Si se confirmara una sentencia o una condena, bien podía dictársele la presión preventiva a Cristina, porque Cristina es Presidente del Senado pero no es senadora. Con lo cual se podría en ese marco. Lilita, tengo para mostrarte un tape de Ginés, pero Alfredo, hacé tu pregunta. Lilita, ¿cómo vos decís que va a avanzar las causas contra Cristina? ¿Un eventual gobierno de Alberto Fernández se puede funcionar, sostener bien sin el apoyo de Cristina? No, pero estamos en un juego sin salida. ¿Por qué? Como estuvo Rucafo en el 2001, ¿te acordás? Estaba de gobernador, pensá que en noviembre había, tenía, perdón, en julio, yo me acuerdo que Cavallo tenía 70, yo tenía 68 de imagen pública, que era una cosa y yo lo acusaba de traidor a la patria Cavallo por querer pagar la deuda con los fondos de la AFIP antes de los empleados públicos, Rucafo estaba en 64, nunca me olvido porque salió en los diarios, yo no me manejo con encuestas, y seis meses después, cuatro meses después, Rucafo, que era el candidato a presidente, se queda aquí sin salida. Entonces, ¿qué intenta? Lo quieren sacar también los intendentes de la provincia de Buenos Aires, yo estuve en los pasillos cuando lo amenazaron que le tomaba la plata, a mí no me lo cuenta nadie, estaban los intendentes, estaban senadores y diputados porque me querían enganchar a mí en el golpe que hizo parte del radicalismo con Dualde, con Moró, todos esos eran los articuladores, para la entrada de Dualde. Entonces, cuando cae Rodríguez a que en realidad lo tumba la mafia, Barrocaof, y le dice esto, mandan afuera puerta porque lo amenaza la mafia, y queda Eduardo Camaño, que es cuando quieren abrir las puertas del Congreso y es mentira, no se puede abrir y menos que Bracho, todo estaba apagado por la SIDE manejada atrás por Dualde, entonces, en esa noche finalmente se hace acuerdo y se lo vota Dualde. Mientras tanto, había sangre, el día que Dualde asumió, ahora, dos días antes que Dualde iba a ser, porque esto fue en términos de dos semanas, elegimos cuatro presidentes, decía Marcela Rodríguez, pero yo desde que entré estoy eligiendo a presidente, nosotros votamos en contra o nos abstuvimos, en el otro no lo votamos por inconducta moral a Rodríguez Sá, yo estaba pendiente de un hilo porque era la persona más respetada del país, era muy joven, yo recién había en toda la política hace seis años, no en la tranquilidad, tenía que tener serenidad pero no tenía ni la experiencia ni la... ni el temple ni el conocimiento de la Cámara, decir, entonces, yo me di cuenta del golpe porque lo vi en la Cámara y lo vi en la Cámara y también lo vi en los radicales, ¿por qué lo veo yo al golpe? porque a mí me llama el gringo Soria que a su vez era Ministro de Seguridad de la provincia pero que cuando gobernó Dualde fue Jefe de la SIDE que había sido Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y yo viste cuando viene la Alianza yo soy Presidente y el vice y me dice que Dualde me ofrece ser Ministro de Justicia de un gobierno de unidad nacional y gobernaba Rodríguez donde iba a haber radicales etcétera o si no la Corte viste que a mí siempre me querían mandar a la Corte para sacarme de la escena política y yo le digo vos estás loco con lo cual yo sé perfectamente que a la semana siguiente iban a ganar lo que se llama el grupo devaluacionista ¿no? y ahí gana Dualde y fíjense que cesan las muertes parece lejano pero el año que viene vamos a estar en los 20 años pero estamos por elegir eso en ese momento los devaluacionistas grupos se reúnen en un tercer piso de Avenida Libertador uno solo no acepta pero otros se arreglan con Demendigure y con Capitanich y con Dualde ese es el momento para que ustedes entiendan donde se retira Remes Lenikov porque Remes Lenikov se niega primero al sistema corrupto que se estaba porque de Demendigure hay un libro que se llama Los 8 Ministros que lo cuenta bien y porque Demendigure de Ezequiel Burgo exacto excelente porque yo fui compañera de banca de este hombre de Remes y él quería que los que tengan espejo en dólares afuera pagaran porque la fuga de capitales fue total y sin embargo Demendigure quería la devaluación asimétrica para que la gente entienda qué es la gente que salió miles de dólares afuera saldó en pesos con un dólar a cuatro sus créditos porque estaban dominados todos los bancos con créditos de las grandes empresas estoy hablando de Repsol estoy hablando de Denor estoy hablando de las grandes empresas argentinas de modo tal que creo que vienen momentos más parecidos al Rodrigazo ¿no? Complicable ¿no? En el sentido de un gobierno sin autoridad ninguna una presidenta que busca ni siquiera digo en realidad Cristina más parecía a López Rega que a Isabelita ¿no? una mujer que busca la venganza pero que tiene miedo al poder que puede ir presa que va a ir detenida domiciliariamente seguro cuando ayer le la condena porque le llegarán los 70 años yo no yo puedo ir presa cuando quieran cuando me detengan estoy lista ¿y Vudú va a volver a la cárcel o se va a quedar en la casa? Mire a esta altura este proceso donde estaban todos los ladrones presionando como turba no por la justicia sino por la impunidad muestra la Argentina a mí me preocupó de los últimos tiempos lo que más me preocupó es la toma de la casa de gobierno por los barras bravas la imagen del velorio de Maradona porque se cortó miren los únicos que tuvieron esa imagen en la Argentina fueron los militares yo recuerdo siendo chica el golpe a Ilia cuando entran ¿no? y después escuché de él muchas veces como entran no recuerdo ahora quién eran los generales ¿cómo sucede? ahora nunca nadie traspasó eso de esta manera ahora ver esa imagen con un presidente del megájono con las barras bravas viola determinado símbolo la casa de Rosada no se toca es un símbolo de la democracia ahí lo vemos a Diceo de fondo lo tenés y la imagen del megájono la situación es grave la situación económica es gravísima lo que está haciendo Guzmán es bajar el dólar pero por ejemplo vamos a ver el dólar al año que viene no hay rentabilidad al campo porque el acuerdo fiscal mantiene prácticamente todos los impuestos con los niveles de impuestos más impuestos a los ricos directamente a un precio a 80 con menos retenciones a un precio de 60 con insumos que no se venden al dólar comercial sino que ya anticipándose a futuro están vendiendo a 150 el campo no tiene productividad y además va a haber una sequía extrema Lelita vamos a ir a una muy cortita tanda y te voy a preguntar por Ginés tenemos preguntas también judiciales pero este tema es muy importante volvemos de la tanda porque no va a haber liquidación de dólar como están pensando no porque si no si digamos no es solo cerrar la salida de dólares sino que no van a llegar así es a eso te referís breve tanda y volvemos con más Lelita Carrió explícita fuera de la tanda seguíamos hablando con Lelita y Paz Rodríguez no diga de que estábamos a hablar no no de eso no vamos a hablar eso queda solo para nuestros asados Paz si vos dijiste que estaba jubilada de la política pero que si la república si lo requería volverías pensás ser candidata el año que viene y puntualmente pensás la posibilidad de ser candidata en la provincia de Buenos Aires primero de la único lugar que podría ser candidata es por la provincia del Chaco o por la provincia de Buenos Aires yo ya no puedo ser más candidata por capital porque mi domicilio ya está hace dos años y yo nunca violé la ley en la provincia de Buenos Aires tenía doble residencia hasta hace hasta hace dos años pero hace dos años que no tengo más ninguna residencia en Buenos Aires yo creo que nos estamos adelantando a candidaturas creo que lo más importante es seguir este proceso trágico con mucha templanza y mucha serenidad por eso yo quiero transmitir serenidad primero juntos porque cambiemos va a estar totalmente unido más allá de algunas posiciones Monzó Iglesias Macri lo importante es que el grupo más central de la fundación y de los líderes en serio que gobiernan provincias que gobiernan la capital que han gobernado estamos en una sinergia total yo me llevo y converso con Patricia así que digo en esto también soy amiga del que fue ministro de cultura ¿cómo se llama que fue mi amigo hace 35 años? no, pero ahora me sale abogado porque estoy en la ciudad pero ¿Avejuto, Pablo? no, no, el otro Lombardi así que yo los conozco a todos hace muchísimos años y la verdad que estamos todos muy bien muy unidos mucho más unidos de lo que todo el mundo cree ¿qué tendría que pasar para que fueras candidata el año que viene? que sea indispensable para que sobreviva la república ¿y eso lo ves factible? mira uno tiene que vivir el día a día y actuar el día a día ¿por qué el juicio político? porque no vale una declaración frente a tal avasallamiento vale el juicio político corresponde el juicio político porque ella está en atentado al orden democrático ella es la presidenta del eventual a ver cuando hay un juicio político el senado se transforma en tribunal en consecuencia como se transforma el tribunal ese tribunal la que tiene que garantizar las normas de un debido proceso se llama Cristina Kirchner entonces ni siquiera en ese sentido no hay precedentes en la historia de un ataque descomunal despiadado que tiene en realidad que tiene que ver con el uso de la fuerza de la fuerza política no de la autoridad política porque nosotros cuando yo tuve un problema digo este señor es corrupto le pedí juicio político y lo denuncié Lorenzetti cuando tuve un problema con Garabano yo no digo todos son corruptos lo pedí y era mi gobierno cuando tuve que denunciarlo al presidente al jefe de la AFIP que era amigo de Macri lo denuncié a ver acá no hay parientes y entrenados por lo menos en toda la coalición cívica ahora te voy a preguntar de Nicolás Trota de Ginés González García no sé quién es Nicolás Trota el ministro de educación ah ni se ve porque claro no hay sino de educación vamos a ver un breve corte muy breve y ya volvemos dale y seguimos con Lilita Carrió Paz la última pregunta ¿cuál es tu objetivo real en este pedido de juicio político que estás presentando? porque está claro que dos tercios en diputados y dos tercios en el Senado no están dados para avanzar con el juicio político esto está relacionado con las precondiciones del Fondo Monetario Internacional de los organismos y también del Tesoro de los Estados Unidos que son finalmente los que deciden garantizar a la Argentina esto entonces lo que vamos a hacer y lo que estoy haciendo ya en Washington es mandando un brief explicando que se debe que Argentina el gobierno argentino debe garantizar la institucionalidad ahora juntos por el cambio no se puede sentar a acordar con el ministro de economía si se están llevando puesta a la república en los países centrales del mundo en los países desarrollados se exige la institucionalidad acá no hay institucionalidad acá hay anomia ¿qué quiere decir? falta de ley la anomia el origen del mal lean el libro de Agamben el origen del mal es filósofo que lo saca de Licurgo que es un cátaro que después influye en San Agustín pero es muy interesante el mayor filósofo italiano hoy creo habla del estado de excepción del avance del estado de excepción que se vio con las pandemias y también habla de esta anomia entonces yo lo que les aseguro a toda la nación es que yo no quiero cargos y menos quiero obviamente ser legisladora a mí me ha costado la salud pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer aunque me cueste lo que me cueste en lo personal y mis hijos lo van a entender en lo personal digo en la salud si es necesario para que la república se estabilice para que terminemos con la pobreza para que empecemos a educar a la gente para emprender y para exportar a ver unos cesan la función y yo me liberé además ya no podía porque me afecta el cerebro esas subas de presión que me viste decían no estaba así estaba estaba acostada en un sillón rojo y con los médicos del congreso ahí teniéndome pero es muy importante para mí preservar esto porque no podemos ser Venezuela no vamos a ser Venezuela y yo voy a ocupar toda mi energía y mi fuerza pero no porque quiero un cargo al contrario yo quiero las nuevas generaciones yo ya no estoy en el partido ahora la responsabilidad por lo menos personal mía para con el humanismo para la humanidad para los que se mueren en el Mediterráneo para la especie no cesa por eso estoy con Guillermo Ruck trabajando él está trabajando el tema de los muertos en el Mediterráneo el cementerio que hoy es el Mediterráneo de muertos entonces yo lo mando a Guillermo y hablamos un gran acuarelista el acuarelista del siglo en la Argentina tiene 90 años un genio y yo le mando esto de gana decirle mirá que el genocidio empieza en el Sahara y todo el simbolismo del desierto está desarrollando una obra extraordinaria y creo que la va a terminar este gran pintor y bueno viste yo estoy entre las telas el arte los amigos las fiestas de fin de año viene mi madre que casi tiene 89 años que va recién a conocer mi casa y que se va a quedar dos meses es la primera vez que estuve con mis dos hijos más chicos durante un año cosa que en cualquier familia pasa pero a mi no me pasó durante 25 años y yo no tengo la fuerza pero Dios me la va a dar yo que tengo eso vamos a saludar Lilita ya para despedirte a Carola Gil Carola Gil es conductora de lo que el día se llevó alguien a quien queremos mucho aquí en la nación Carola como anda usted hola José estaba acá escuchando la Lilita con todo el living mira la estamos sumando a Lilita porque te quiero contar un dato ustedes vos sabes que ellos hablan mucho de cultura es como otro mundo ya te pones en el mood previo para pasarla bien la política a veces yo vivo en la cultura y hago política pero sabes Carola que va a lanzar baililitas es una marca de ropa podés creer se mete en el mundo de la moda también entre todo lo que dijo que hacía ah no y falta otra que es la línea de crema y me falta la línea de co porque voy a hacer los platos pintados pero vamos a hacer varias las chicas que están cosiendo van a tener saben que voy a hacer participación en las ganancias del 20% y voy a pagar el 10% del costo la cosa entonces cuando vos vas a uno que te cose te cobra 100 pesos acá se va a pagar 1000 esto le va a dar prosperidad a las propias costureras para que ellas también tengan sus empresas lamentablemente ahora se mostraba todo si vas a ir a mostrarle todo algún día por supuesto va a ir mariana está mariana ahí en ese programa está mariana mariana ahí es hola lilita ahí está mariana que es la más linda y la más buena de todas las modelos argentinas de todos los tiempos la más inteligente periodista y su marido me hizo muchísimos reportajes tiene profundidad tiene un marido fanático de la coalición carola un dato que te doy la marca de ropa dice que va a ser muy chic vos que sos de esa liga para grandes muchas gracias bueno te dejamos en tu programa besote gracias jose y perdón por pasarnos un minutito beso enorme todavía no le doy feliz navidad porque vengo el domingo pero quédense tranquilos que estamos a cargo beso gracias jose chao bueno